¿Vale? Antes de empezar el vídeo, si me veis con brillos y tales, porque por el foco y tal, pues, y del calor, pues, me salen brillos, ¿vale? Llevo media hora intentando agitarme los tipos así. Pero es que siguen estando. Es una maldición. Muy buenas, people, estamos aquí en un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo salseante, ¿vale? Un vídeo que hace como... ¿Cuánto hace que lo grabé? Como un año, dos años... Bueno, no me acuerdo exactamente, ¿vale? Pero hace bastante tiempo grabé un vídeo tipo esto. Esto es la primera... Bueno, esto es la segunda parte, perdón. El otro era la primera, lógicamente. Así que si no habéis visto la primera, pasaros que está en la descripción y ya, pues, venís a este. No hay problema. Os espero. He intentado coger preguntas que no se hayan repetido en el anterior vídeo o en otros vídeos que haya hecho de preguntas y respuestas, pero igual hay alguna que es parecida o que se repita un poco. Entonces, lo he intentado, ¿vale? Estas preguntas me las habéis hecho por Instagram, ¿vale? Que si no me seguís, pues, lógicamente, seguirme, chicos. No sé qué hacéis, no siguiéndome. No, pero básicamente ahí me pusisteis preguntas y, pues, las voy a contestar hoy. Así que si quieres participar en vídeos, pues, con eso podéis participar. En verdad, no os estoy nervioso. En el anterior vídeo que subí, tipo, de preguntas salseantes, lo he estado un poco porque era tipo... Pues, no sé, de normal no hablo de esto con vosotros, pero bueno, son temas normales, ¿vale? Que al fin y al cabo somos humanos y todos hacemos lo mismo, así que, pues, es lo que toca. De vez en cuando voy a tener que estar con el abanico reviviendo porque es que no puedo, ¿eh? No puedo. ¿Tendrías una cita ciegas? Vale, esto es tipo first dates. Yo creo que sí que tendría una cita ciegas, ¿vale? Porque al fin y al cabo, pues, no te obligan a luego salir con la persona. Si luego de personalidad o de lo que sea no te gusta, pues, nada, lo dejáis. Bueno, ni lo dejáis porque no estáis saliendo, pero bueno, no os llamáis luego, básicamente. Oye, que sí, no... Se dice y quedáis como amigos o lo que sea. Entonces, yo creo que sí, porque no pierdes nada. Es tipo, bueno, si luego no te gusta, pues, pues, nada. O al revés, o si no le gustas tú, pues, nada. Pero bueno, lo has intentado. Es una nueva experiencia de vida. Pues nada, chicos, dentro de poco me veréis en la televisión en first dates. ¿Te imaginas? No, no creo. ¿Para cuándo un OnlyFans? Esto me lo pedís mucho, pero no en tema... ¿Cómo puedo decirlo para que no me lo censure YouTube? No en tema... Vale, lo voy a censurar y en vez de decir la palabra... Voy a decir la palabra secual. No en tema secual, sino... ¡Qué turbio! No en tema secual, sino me lo decís tipo... De pies, ¿vale? ¿Qué me sabía? De pies o de manos o de cualquier cosa. Las manos también me lo pedís mucho, no sé por qué, que son manos normales. Pero bueno, de cualquier cosa me lo pedís. Entonces, hubo un momento en el que me lo replanteé, tipo de broma. Tipo, pues, igual algún día me lo creo, ¿sabes? Porque yo qué sé, al fin y al cabo, pues, ahí se gana bastante dinero. Y yo qué sé, está bastante potente. Pero no, no lo haría, la verdad no lo haría. Vale, siguiente pregunta. Un poquito más salseante. Que os interesa mucho mi vida personal. Así que hoy lo voy a contestar. Que de normal no contesto esto, como que intento esquivar las preguntas. Pero hoy ha llegado el día. Nos abanicamos, que me vienen los calores. Vale, ¿con cuántas personas has tenido algo? Esta pregunta, cuando la leí, es que es muy general. Tipo, algo que es para vosotros. Tipo, beso, darse la mano, relación seria, relación corta. No lo sé. Así que voy a poner algo en general, tipo, pues, todo. Tipo, relación corta, larga, todo lo que sea. Pues no lo voy contando, la verdad. No voy, tipo, bueno, voy con una lista, menganito, tachado. No voy así. Entonces yo creo que más o menos... Pongámosle seis personas, más o menos. Pero tipo algo, no de relación seria o no de relación cortita. Sino, en general, todo. Tener algo. Ahí lo dejo. Seis personas, siete, más o menos. Esto también me lo preguntasteis como tres o cuatro personas, que me sorprendió. Porque no lo veía como algo tan que os importase. No sé, es como algo natural, no sé. ¿Cuándo te vino la regla? Espérate. No me acuerdo. Me vino, si no me equivoco, con trece años. Vale, yo tengo ahora mismo diecinueve. Amazing. Me vino con trece años. Ahora como... Seis años. Yo no sé por qué he pensado tanto. Si de trece a diecinueve tampoco es que sea muy complicado. Pero bueno, seis años, ¿vale? En verdad, se me ha pasado rapidísimo. Ya, me siento vieja, chicos. Me estáis convirtiendo en una persona vieja con estas preguntas. ¿Saldrías con un menor? Esto no es una pregunta, ¿vale? Porque lógicamente, yo siendo mayor de edad, no podría salir con un menor si no quiero acabar en la cárcel. Pero yo creo que con diecisiete años no se considera cárcel. Pero por si acaso, no, 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 no. No quiero complicaciones, la verdad es que no. Bueno, que también no malinterpretemos, ¿vale? No penséis aquí cosas raras que aparte de que hay cárcel, que no me atrae una persona menor de edad, tipo de diez años, lógicamente, ¿sabes? Que tampoco no soy una persona rarita. Aunque me parezca a veces, pero no, no, no me gustan. ¿Tienes fetiches? Esta pregunta me la he estado pensando bastante porque es tipo... ¿Tengo algún fetiche? Es que hay veces que, yo qué sé, te gustan cosas y no lo piensas, ¿sabes? Es como, lo ves normal. Así que no, yo diría que no tengo ninguno. Y si tengo alguno, pues es, yo qué sé, cosas normales. Pero no tengo ningún fetiche que tú digas... Esta persona no está bien de la cabeza o esta persona es un poco rarita, ¿no? Cosas normales, no tengo ningún fetiche así especial ni ninguno raro. ¿Has tenido algo con un youtuber? Vale. Contando que yo no sociabilizo con youtubers, nadie quiere hacer colaboraciones conmigo. Por favor, si veis a un youtuber de Valencia, decirle que haga vídeos conmigo porque esté muy sola. No, pero no me he conocido en persona o, yo qué sé, así algo con un youtuber. No me ha pasado, la verdad. Así que no, ni influencer, ni youtuber, ni tiktoker, ni nada, no. ¿Has sido infiel? No. Pero no porque no haya surgido la situación y no, simplemente es que no me gusta. O sea, es como, lo veo como... Es que es una cosa muy fea, o sea, no lo hagáis, chicos, no lo hagáis. Porque es algo que le haces daño a la otra persona, te haces daño a ti mismo porque luego te arrepientes y... No, la verdad es que no. Y ahora la pregunta que más me habéis repetido, si no me lo habéis hecho 533 veces, no me lo habéis hecho ninguna, ¿saldrías con un suscriptor? Y la respuesta es... Venga, suspense. Sí, no lo veo como algo raro. No es como, yo estoy aquí y ellos están aquí, ¿no? Una persona normal, ¿sabes? A no ser que sea un suscriptor loco, que sea un acosador o algo así turbio, pues si es algo así, pues lógicamente no. Pero también si es una persona que no es suscriptor y es un loco, pues tampoco tendría nada. Así que no. O sea, que sí. Me estoy rayando yo sola. Sí, sí, tendría algo con un suscriptor, no es algo que yo diga tal, es que si es suscriptor no me gusta, no, me da igual, la verdad, me da bastante igual. Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Cada cierto tiempo me gusta contestar preguntas y tal, porque así, pues, lo sabéis un poquito más de mí, ¿vale? Así que, pues nada, hasta aquí el vídeo. Así que, pues nada, si os ha gustado, les haría un buen like. Suscribíos y si os no hemos dejado la campanita para no perderos ningún vídeo. Y, pues ya, si queréis apoyar el canal, porque sois los mejores del mundo, pues ya compartir el vídeo con vuestros amigos, primos, tatarabuelos o quien quiera, la persona que sea. Así que, pues, con eso ya sería la persona más feliz. Pues eso, si compartís el canal, yo de verdad que os lo agradecería un montón. Así que, pues nada, gente, eso ha sido todo y adiós. ¡Uuuu!